Nueva Orleans, un lugar que desborda historia. Además, sus calles están repletas de música, un lugar que ama el jazz. Pero también ahí hay un misterioso sitio, uno del que cuentan historias de aparecidos desde hace décadas. La mansión que estás a punto de conocer es, sin lugar a dudas, uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Expediente Paranormal presenta La macabra mansión en Nueva Orleans La mansión La Lurie es un lugar que ni siquiera es nombrada así por los habitantes. Ellos prefieren llamarla La Casa Encantada. Pero, ¿por qué tanta gente está intrigada por La Lurie Mansion? Madame La Lurie Mansion se casó tres veces. Cabe mencionar que sus primeros dos maridos fallecieron misteriosamente. El último matrimonio de Delphine se realizó en 1825 con Leonard Louis Nicolas LaLaurie, un médico francés. Junto con su nuevo marido, Delphine, compró en 1831 la propiedad en el 1140 de la Royal Street, Nueva Orleans. Pero el matrimonio no fue feliz. Los vecinos escucharon a la pareja discutiendo un sinfín de ocasiones y no les sorprendió cuando Louis LaLaurie hizo las maletas y se mudó de la casa en algún momento de 1834. La pérdida de su marido, dicen, volvió loca a Delphine. Se difundieron rumores de que ella abusaba de su servidumbre. Aquí comienza la historia oscura. Y es que, dicen que en 1833, una joven sirvienta cayó y murió en el patio. Esto, naturalmente, hizo que todas las miradas se volvieran hacia Murray Delphine de LaLaurie. El consejo llevó a cabo una investigación y todos sus sirvientes fueron puestos en libertad. Los eventos dentro de la casa del 1140 de Royal Street se calmaron hasta esa fatídica noche de 1834. En la mañana del 10 de abril de 1834, se produjo un incendio en la lujosa casa, propiedad de Delphine LaLaurie. El fuego no solo destruyó parte de la casa, sino que también sacó a la luz a siete sirvientes que murieron de hambre, torturados y encadenados en la parte superior del edificio. La gente comenzó a reunirse en la mansión LaLaurie, esperando que el sheriff arrestara a Delphine. Sin embargo, el sheriff nunca llegó. La multitud decidió vengarse. En un descuido de la gente, Madame LaLaurie logró escapar y ellos, enfurecidos, atacaron la residencia, ahora vacía. A partir de ese momento, Madame LaLaurie fue acusada de ser un monstruo, un demonio, en forma de mujer. Después de varias investigaciones, confirmaron que Madame LaLaurie había abusado de mucha gente. Incluso, se cuenta que en el lugar se encontraron con escenas macabras, relacionadas con partes humanas. Descubrieron numerosos esqueletos humanos debajo de la casa, en todo tipo de posiciones. Además, de decenas de enterrados para ocultar el hecho de que fueron asesinados dentro de la mansión. Tal vez, son estos los fantasmas que acechan la mansión. Pero, ¿qué le pasó a Madame LaLaurie? Después de que se escapó, se fue de Nueva Orleans, y se supo que regresó a Francia. Un relato popular dice que la mataron mientras cazaba jabalíes, pero no existe una versión oficial. Durante casi 200 años, ha habido informes de actividad paranormal proveniente de esta casa. No debería sorprender a muchos que varias de las apariciones se remontan a los sirvientes que Madame LaLaurie tenía en la propiedad. Son comunes los informes de quejidos provenientes de la habitación donde dormían estos sirvientes. Los pasos fantasmales resuenan por la casa con regularidad. Muchas personas que se han parado cerca de la casa han informado que se sienten como si fueran dominadas por una energía negativa. A pesar de todas las historias de fantasmas y sucesos paranormales que se cuentan en la casa, no todas se remontan a la época de Madame LaLaurie. Un inquilino de la mansión LaLaurie fue encontrado brutalmente asesinado en su habitación años después. La policía asumió que fue víctima de un robo, aunque no se pudo encontrar nada de valor desaparecido. Además, uno de los testigos contó a la policía un relato interesante. Dijo que la víctima le contó durante semanas que estaba teniendo problemas en la casa a causa de un espíritu. Su amigo había descartado esta historia, obviamente, como si su imaginación se volviera loca con él. Pero cuando murió, claro, dudó. Además, su amigo le había afirmado que en la casa habitaba un demonio que le decía que no iba a descansar hasta que encontrara su fin. Una médium asistió a la casa en la época de los cincuentas y obtuvo un resultado aterrador. Según ella, una mujer se puso en contacto, una que había muerto en el patio. También, otros sirvientes de LaLaurie. Pero lo más aterrador es que también logró confirmar que en la mansión habitaba, supuestamente, el espíritu de Madame LaLaurie. Tal vez, por eso, en el lugar, ningún espíritu puede descansar. A pesar de los casi dos siglos que han pasado desde el incendio de 1834, los hechos de ese año todavía se cuentan hoy como si hubieran ocurrido ayer. No cabe duda, un lugar repleto de fantasmas. Te recomiendo el macabro caso Smorl de los Warren y el relato del hombre misterioso del bosque. No olvides suscribirte a nuestro canal de exploración, Las Crónicas de Gabo y darle like a este video. ¡Suscríbete al canal!